Nosotros venimos trabajando con todo lo que significa el ámbito del Estado provincial, las instituciones del Estado provincial, y en esta búsqueda venimos construyendo esta propuesta de ley, diálogo permanente con los sectores, también un poco haciendo hincapié en la discusión que se desarrolló a nivel nacional con los aportes, con de alguna manera también las observaciones de los distintos actores, porque acá no solamente es el empleado público, sino que también el aporte de los sindicatos, y por supuesto que la mirada del Ministerio de Trabajo también nos parece significativa. La verdad que es un proceso de construcción, pasa ahora a comisión, donde se van a hacer las evaluaciones, seguramente los aportes de los demás colegas, y en un trabajo que se inicia, digamos, y lo que busca es la incorporación de esta modalidad de trabajo remoto, en la cual no escapa, digamos, el empleado público la viene realizando en esta etapa en la cual estuvimos transitando en todo este tiempo, y creo que es, digamos, una modalidad que puede, digamos, a quedar, puede llegar a quedarse y formar parte, optimizar, mejorar la productividad y generar, digamos, la posibilidad de tener, digamos, trabajadores en distintos ámbitos haciendo las diferentes tareas, en donde la optimización de los recursos y la productividad pueden mejorar en el Estado provincial. ¿En este caso el Estado va a tener que dotar del equipamiento? Sí, nosotros, bueno, por eso decía, ¿no?, que en todo este proceso de discusión arranca la idea original que se fue puliendo, que se fue mejorando, donde cada uno fue aportando, digamos, y mejorando la condición, y en eso me refiero a generar todas las garantías necesarias para que el trabajador pueda desempeñar de manera efectiva, correcta, de manera productiva, teniendo todos los elementos que podría tener en el espacio en el cual se pudiera desempeñar si estuviera en la institución propiamente dicha. Y en eso nos referimos al equipamiento, nos referimos a la conectividad, nos referimos a la posibilidad, digamos, de, incluso se plantearon la posibilidad de servicios también, servicios en el tiempo de uso de lo que implica su modalidad y tiempo de trabajo. Importante, ¿no?, esto de trabajar articulado con el Ministerio de Trabajo, para articular también esta reglamentación que va a requerir si prospera la ley. Siempre es importante, digamos, escuchar las distintas voces, las distintas miradas y siempre enriquecer las propuestas. Siempre hablamos cuando arrancan los proyectos de ley, se van enriqueciendo con el debate, el debate que viene no solamente de los legisladores, sino que de las autoridades de aplicación, que viene de la mano también de quien va efectivamente a llevar adelante, que son las instituciones, así que siempre estos son aportes que ayudan a mejorar la calidad legislativa.